Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido Don Pío Moa. ¿Cómo está Don Pío? Hola, buenas tardes. Don Pío, ¿qué opina usted de todo esto? Que a personas que hablan en artículos directamente de que sería bueno que gozaron mucho las mojas cuando fueron violadas por los paramilitares del PSOE, pues que les den una calle. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Esta señora también ha propuesto quemar libros y esto es muy significativo porque efectivamente la izquierda en España es la mayor quemadora de libros de la historia. O sea, los nazis, por ejemplo, quemaban libros que no les gustaban, pero estos no, estos quemaban bibliotecas enteras y han quemado cientos de miles de libros, ¿no? Ya empezaron en cuanto llegó la República con la quema de conventos que le llaman, que fue también de bibliotecas y fue también de aulas, ¿no? De enseñanza, ¿no? Y esto es una tradición en ellos. Tanto el odio a la cultura, en definitiva, porque además destruyeron una enorme cantidad de obras de arte, etc., ya desde la quema de conventos. Y luego ya en la guerra fue un verdadero delirio, ¿no? Y esto es, me temo, porque Casado ha dicho, ha hablado de que el legado de esta señora permanecerá y no se pregunta cuál es su legado, después de oír las cosas que hemos oído de ella, ¿no? Es el legado del fanatismo, el legado de la exclusión de la mitad de la población, por lo menos. Y, claro, aquí hay otro aspecto a tener en cuenta, ¿no? El aspecto literario, bueno, el aspecto literario a mí no me interesa porque su, quiero decir, su tipo de literatura me parece, pues, una literatura de inferior calidad, ¿no? Al margen de que fuera más o menos amena, ¿no? Y como no lo voy a leer, tampoco voy a opinar de ello. Pero luego está, o sea, en el aspecto político, que es de lo que realmente se trata, es la cuestión. La izquierda, con una mezcla de cursilería y sentimentalismo, una verdadera oleada, pues ha querido presentarla como una especie de heroína, de no se sabe qué. Cosa con la que ella realmente no tenía mucho que ver. Mi opinión es que a esta señora Almudena Grandes, que era una persona, yo creo, por lo que he leído de ella, pues era una persona más bien ingenua, más bien fríboa, fríboa y más bien ignorante, ¿no? Y más bien ignorante porque, empezando porque ella se declaraba republicana y es evidente que no sabía nada de la república. Lo que sabía era la propaganda más o menos comunista o comunistoide, ¿no? Porque cualquiera que intente declararse republicano, lo primero que tiene que hacer es leer a Azaña, leer los diarios de Azaña. Los diarios de Azaña son la denuncia más demoledora de la propia república. Es una cosa curiosa, pero es mucho peor lo que él dice de los republicanos que lo que han dicho sus enemigos, los franquistas o quienes fueran. Él definía la política de la república como una política de amigachos, tabernaria, incompetente, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Esta, una de las muchas cosas que decía de sus colegas, ¿no? Bueno, a una, al moderno habría que decirle, pero bueno, ¿usted ha leído estas cosas? ¿Usted es partidaria de que esto vuelva a España? ¿De que vuelva a una cosa así? Pues sí, lo era porque no sabía nada y porque en el fondo pues quería ser un poco, o sea, respondía a esta, a este tipo de cosas de la memoria histórica, ¿no? Que es una memoria chequista. O sea, quiero insistir en que, por desgracia, esta gente no ha aprendido nada de la historia y se cree muy, o sea, está dispuesta a repetir si se llegan a dar las circunstancias adecuadas, ¿no? No personalmente esta señora que ya digo, a mí me parece que era bastante ingenua y bastante inculta y no era malintencionada, lo que pasa es que se había tragado todo. Es un poco como Marisol cuando le dio por hacerse comunista, ¿no? No sabían de qué hablaban. Pero el no saber de qué hablan y estas frivolidades han causado verdaderos desastres, porque, por desgracia, no se han quedado en pura palabrería. Han ido a más. Yo recuerdo, por ejemplo, he visto hace poco un comentario sobre el periódico Estela Traca, un periódico anticlerical, feroz, ¿no? Y he visto algunos comentarios elogiosos, que era muy gracioso, ¿no? Era muy gracioso y, entre todas las cosas, pues proponía ¿qué haría usted con la gente de Sotana? Y lo que ponía era espeluznante de asesinatos, de cozar los vivos, de hacer cosas así. Era espeluznante porque luego en la guerra lo aplicaron. Lo aplicaron. O sea, esto que puede quedar como una cosa así un poco pintoresca, un poco de tontos, un poco de gente ignorante, pues al final, si se dan las circunstancias, puede llegar ahí. Aquí tenemos también al señor Enrique de Santiago, como se llame, que es Enrique de Santiago, que ha dicho que él podría estar dispuesto a asesinar a la familia real si las cosas vinieran vendadas, ¿no? Bueno, pues esta clase de gente la tenemos aquí de nuevo y hay que pararle los pies como sea. En cuanto a Almudena Grandes, pues ya digo, es un ejemplo de esta frivolidad tonta de señoritos, porque ella era una señorita, ¿no?, típica, que se hacen de izquierdas y que quieren un poco, pues asombrar y escandalizar. Bueno, pues esto, insisto, es muy peligroso y estamos en una situación en la que nos están llevando a, bueno, nos están llevando de nuevo a las dos Españas, ¿no?, a cortar el país en dos partes. Hay que evitarlo, hay que impedirlo, hay que echar a esta gente de donde está y cambiar un poco la política en general. En cuanto a la actitud del PP, pues es la de siempre, la colaboración con toda la inmundicia, ¿no?, apoyándolo de la calle para Almudena Grandes, hablando, como decía Casado, de su legado, que habría que ver cuál es su legado, pero estos son así. Y esto es otro de los grandes peligros. Una derecha que está dispuesta a colaborar con toda esta gente. ¿Por qué? Pues esto lo definió muy bien un catedrático citado por Florentino Portero que le decía desengaño de usted, la derecha está condenada a alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda porque carece de perspectiva histórica fundamentalmente. Quiere olvidar la historia, quiere hacer como que no existió y que acaba la democracia viene de ellos y de todos los demás. Y no es así. Don Pío Moa, pues yo creo que es más claro el agua. Un fuerte abrazo por estar aquí en El Mundo del Rojo y cuídese usted mucho. Pues muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta pronto.